Yo nunca usé una tarjeta de representación, yo nunca pagué una comida con el dinero del minero. Pero entonces, ¿por qué tantos ataques, Roberto? Por eso, por eso, porque me salí del establishment. O sea, si uno entra en complicidad con eso, entonces... No, tú no tienes problema, no, Iván es un santo. El manso cordero de Roberto Fulcar le dio una entrevista a Iván Ruiz, Iván Ruiz que también es funcionario del Estado. Y allá, en ese programa de Iván Ruiz, el hombre dijo muchas cosas, se justificó, alegó enfrentarse a un poder establecido. Yo no sé qué tanto está, qué tan establecido era ese poder y cuál fue la razón de su cruzada. Porque para mí, lo que hizo fue sencillamente un quítate tú para ponerme yo y quedarse la misma vaina de siempre. Y pareciera ser la misma mafia que se instaló, que está gobernando, que gobierna siempre las carteras del Estado. Por eso, el señor dijo muchas cosas. Yo lo que creo que debemos analizar por qué el señor Fulcar da esa entrevista en estos momentos de la campaña política. Pero además, le tenemos a Roberto Fulcar un gran deshits de las cosas que lo sacaron realmente del ministerio. ¿Qué usted me dice, señor Mario? Mira, tú sabes que Roberto Fulcar, ex ministro de Educación, se destacó mucho por los escándalos que se le formaron a él. Y no solamente por los escándalos, sino por la evidente protección que tuvo Fulcar del presidente. Y yo pienso que el ego de Fulcar, de haber sido el jefe de campaña, de haber sido uno de los hombres más cercanos y con el que el presidente tenía más compromiso, él abusó de esa posición con el presidente. Él abusó de esa posición con el presidente hasta desgastarla en su totalidad. Y recuerda que yo había dicho aquí que incluso luego del escándalo, todavía el presidente lo protegió más. Más inclusive que Macarrulla, que recuerda que Macarrulla tuvo que salir del trigo gubernamental y apartarse totalmente. Y el presidente, pese a los escándalos, lo que hizo fue cambiar a Fulcar, sacarlo del ministerio y designar los ministros sin cartera y evidentemente sin presupuesto, porque el escándalo de él había sido con el presupuesto. Pero ahora, ellos han vuelto al ruedo, al ruedo público, tanto Macarrulla como Fulcar. Y oportunamente, en momentos de campaña, para integrárselo. Y es una especie de presión para el presidente, para que los tome en cuenta y los integre a la campaña electoral, porque quieren volver al gobierno, si Luis se reelige. Pero lo que me llama la atención es el hecho de que Fulcar ahora quiera vender, de que los escándalos fueron simples rumores. Que ahí no hay nada. Cuando todo el mundo sabe aquí, que en esa gestión de Fulcar de los dos años, no se ha investigado penalmente, el ministerio público no está metido ahí porque tiene su gobierno. Como está claro. Ahora se quiere santificar, hay que ponerle, hay que beatificarlo a Fulcar, según él. Porque los escándalos, desde las orquídeas, que se compraron casi 700 mil pesos de orquídeas. Lo que ese señor respondió cuando se le cuestionó eso, no, que eso viene de la gestión pasada. Caballero, pero ustedes están preguntando, ¿qué ministro? ¿Cómo es posible que en medio de la pandemia, que la economía cayó en el piso, que posiblemente no vayan a terminar el año escolar bien porque tuvieron que sacar a los niños de las aulas? Usted gaste más de un millón de pesos en orquídeas. Y pega con ese cuento, porque ahí no se puede comprar nada si usted no lo autoriza. ¿Qué quiere decir? Que a usted le llevaron el proceso para comprar orquídeas como se compraba antes, cuando estábamos bien, sin el problema de la pandemia arriba, y usted lo afirmó. Si todo pasaba bien, con su proceso de orquídeas, si usted quitó al superiador que estaba antes y quizá quiso beneficiar al nuevo, usted lo firmó contento. Cuando explota, no, eso no fui yo, fue la gestión pasada. Sí, porque hay que decir que él canceló la orden de compra, pero luego ya después de que las denuncias estaban en los medios de comunicación. De la escandalación, no, que estaba repartida las orquídeas y todo. Su intención no fue quitar eso, sino cuando explota decir, no, eso vino de la gestión pasada, sí. Ok, la gestión pasada lo hacía, pero a usted le está preguntando ahora. Usted la firmó en la autorización. Sí, lo lindo es que cuando manda la orden de cancelación de la compra de las orquídeas, dice no, porque no estamos para chulerías en este tiempo de campaña. Después que la aprobó. Después que la aprobó. Sí, la doble moral. Entonces, lo que digo, él abusó, él abusó de esa cercanía, de esa confianza del presidente. Porque entonces, yo te voy a decir algo, viene la pandemia, ¿verdad? Sacan a los niños de las escuelas. Explota el escándalo del almuerzo escolar, que en algunos medios, ayudándolo, no, dijeron no, porque es un escándalo que se le pega a él, pero no tiene que ver con él, porque eso se le innavíe, que aunque es adscrito al Ministerio de Educación, es descentralizada, o sea, que tiene su propio territorio, que es verdad. Ahora, es en las aulas de las escuelas, nos tiene que supervisar eso. ¿Dónde está su llamado de atención? Porque usted, que es el Ministro de Educación, sabe o se entera, cuando en una escuela hay algún problema con el almuerzo escolar, que es parte integral de la tanda extendida. ¿Y qué fue haciendo eso? Destruyendo la gestión, la implementación de la tanda extendida. Pero usted no se quedó ahí en escándalo. Recordarán el escándalo de los libros virtuales, de los libros digitales. No PDF. Presentó eso como un proceso de actualización, de implementación tecnológica para la formación del siglo XXII. Para modernizar trascendentalmente la educación en la Revolución Americana. Sin embargo, los libros esos, yo digo, bueno, yo soy enfermo con la tecnología. Vamos a ver los libros, cuando los libros son de realidad aumentada. Vienen con audio, con video y tal. PDF. Ni siquiera una encarta de los años, ¿te acuerdas? No, claro que trae imágenes y videos, nada de eso. PDF. PDF. Entonces, cuando empiezan a escudriñar en eso, sale en un medio que la empresa que estaba haciendo los libros digitales, estaba a nombre de un chofer. ¿A nombre? De un chofer. Sí. Que ni docente es. Y cuando ese señor lo aborda, mire que lo llaman, el audio que lo llama, no sé si aliza o no recuerdo bien. Lo llama la periodista. Mire, lo estamos llamando. ¿Usted es fundamental? Sí. Ah, mire, que la empresa suya, que está en el libro. Empresa. Yo. Empresa. Y yo hago libros. No, que usted quiere escribir un libro. No, yo soy yo, Fer, que el libro me voy a escribir. Oye. Y ese señor todavía sigue defendiendo eso. Y ese proceso lo suspendió la Dirección General de Comunidad y Conuntaciones. Por allá le había entregado 268 millones de pesos. De 400 que se habían colocado en esa licitación. Y todavía sigue defendiendo eso. Y de las tablets que compró cientos de miles de tablets y laptops para entregarse. Él salió de ahí dos años después y lo compró entrando al principio. Y no se habían entregado ni la mitad de eso. Y se le habían asignado a dos empresas muy conocidas de aquí, entre ellas Omega Tech. Y se le habían asignado eso porque lo denunciaron los suplidores de que volvimos para atrás en el caso de esa licitación. Porque yo les voy a decir algo para que estemos claros que la gente como que no profundiza brevemente en la cosa. Si usted va a comprar para educación 150 mil, 150 mil equipos electrónicos entre tablets y laptops. Dime qué empresa en este país tiene 100 mil laptops en existencia. No hay forma humana. No hay, señores. Son 100 mil laptops o 100 mil tablets. No hay en el país. Tú agarras todas las empresas grandes y pequeñas del país entero. Y ahora mismo hoy tú sales a buscarla y le quitas todas las laptops que tienen todas las tablets y no, tú estás loco. 100 mil laptops, no hay forma. ¿Qué stock aguanta eso? Entonces tú tienes que asignarlo a diferentes empresas para que lo busquen y te la suplan. ¿Qué pasó? Se le asignó más del 50% a dos empresas. Ni que esa empresa nada más traiga laptops puede suplirlo. Entonces ahí evidentemente había un negocio burdo detrás. Y eso fue lo que denunciaron los demás suplirados que quedaron fuera. En la gestión de Fulgar. Entonces dicen, no, que esos fueron chismes y rumores. No, señores ministros. No fueron chismes. Y su altanería, porque entonces para colmo no daba explicación. ¿Cuándo dio la explicación? La única vez que ese señor dio la explicación. Dos años después, cuando su destrucción es inminente, que lo llaman. Entonces él llama y hace una grandilocuente rueda de prensa. Para él comernos a boche. No, yo soy transparente y ético. Mire mi gestión. Yo hice esto, lo hicimos así. Ahora, cuando se va. Cuando se explota todo por las cuatro esquinas, todos los escándalos. Del acto de horquillas, de libros digitales, de zapatos. En años de formación virtual. Esas incorporaciones que hizo al ministerio. Las 121. Las 121 incorporaciones que nos cuestan 9 millones de pesos y pico mensual. Que lo calculamos aquí antes de iniciar el corte. Que al año son 115 millones de pesos. Yo digo que cuestan porque no hay constancia de que se hayan cancelado a esas personas. No, pero ¿sabe lo importante de eso, Edwin? Que eso fueron cargos inexistentes, Maracayo. Óyeme, estamos hablando de 121 cargos que suman 9 millones de pesos mensuales que no existían. Entonces, al no existir, lo designó unidireccionalmente. Sin cumplir con el protocolo de designación docente que existe un manual en el Ministerio de Educación. Aprobado por Educación y por el MAP, el Ministerio de Administración Pública. Unidireccionalmente. Bum, asignado en cargo. Porque si por lo menos usted ponga algo como asesores. Que se va a ver feo, pero usted puede poner un asesor directamente. Pero 121 cargos inexistentes que se inventó ahí. Y nombrado ya cobra 9 millones de pesos mensuales. Y él dice que no, que lo más ético fue la gestión de él. Pero eso no se queda ahí. Si usted pone a buscar los escándalos. De que él dice, en una entrevista reciente, la que le hizo Iván Ruiz. Que no, que a él le llegó una solicitud de designación. Una solicitud le llegó de designación de su hermana. Que tiene 31 años en educación. Que es verdad, es docente. Sin cuestionar las calidades y las competencias de la hermana. Él dice, no, y yo le di para atrás y dije, no. Por ético, ¿no? Yo no voy a designar a mi hermana. Si ella quiere tener una posición, que participe en la competencia por currículum que se hace en el minero. Y si ella gana, que la ponga. Bien, felicidad, lo hable. Pero entonces, ¿qué hizo? Una orden departamental donde el que ganó lo pusieron. Y ella la nombró como su directora. Con 80 mil. Repito, no estoy considerando la competencia de su hermana, docente. Felicidad y bien que lo gana. Usted es su hermano, entonces no. Lamentablemente. Su hermana. Usted es decir, no, su hermana con 80 mil pesos. Eso es lo que trasciende. Porque usted es ministro de educación. Entonces, no debió coger. Si usted estaba tan comprometido con el sistema educativo y su interés, como usted dice. Era transformar la educación dominicana. Y usted no quería sacrificar a su familia. No acepta el cargo. Porque lamentablemente. Eso es lo que se le cotidió a todo el mundo. ¿Qué es lo que se le cotidió a Danilo y con sus hermanos? Coño. ¿Qué es lo que se le está cotidiendo al presidente de la república? Obvio, al presidente de la república. Con una supuesta hermana. Entonces, ¿usted no se puede vender ahora? No. Que mis hermanos estaban ahí ya. Ah, porque estaban ahí. Tenemos que chupárnoslo ya. Y ya no es nepotismo. No, señor ministro. Y repito, no estoy cotidiendo competencia de ellos. Es que es así. Porque eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Y si me pongo a buscar más escándalos que de los libros, que de los zapatos, que de los uniformes, que de la tablet. O sea, no hay forma de que nosotros aquí abordemos en 15 minutos todos y cada uno de los escándalos que se armaron ahí en el Miner. Desde el año escolar virtual, que fue un fracaso total. Un fracaso total. Porque ahí no estaban ni preparados ni los estudiantes para recibir esa formación, ni los docentes para impartir esa información a distancia. Y fue una improvisación y un negocio redondo esa vaina. Haciendo de qué cursito para pasarlo por el 9 y por el 5. Pagándolo a miles de millones de pesos cada canal. Mira, si nos metemos ahí con ese tema de cómo se asignaron eso. No es un desorden. De cómo se asignó eso. Mira. Mira, no queda ninguna cabeza de los medios establecidos vivos ahí. No es un desorden. Esos medios de comunicación. Eso fue un negocio. Fue una barbaridad. Los medios negociaron eso. Negocio burlón. Y se ganaron su cuarto en el año escolar para pasar esa vaina ahí. Y un carajito diciendo, coño, un carajito que... Dame el favor. En el lado está cogiendo un lucho con un niño publicano y el chamaquito así. A los dos. Pasó. Ya va, va. Dos manos en cuatro. Y se fue. Y en una... Imagínate. En una casa. Que uno tenga tres muchachos. Y un solo televisor. Ah, no. Que la tabla y las dos. Que no se entregaron. Dos años después no se entregaron. Entonces, ¿cómo coño cogieron la clase esos muchachos? Luis Abinader tiene que tener las manos en la cabeza viendo este tipo de entrevistas. Y este tipo de mediatura. Represionando lo que está haciendo. Que está haciendo Fulcar porque, si ustedes se dan cuenta, todos los funcionarios que han tenido escándalos, Abinader le da la opción de la licencia o de que ellos mismos se vayan. ¿Tú me entiendes? Le da la opción. Pero a Roberto Fulcar, que fue el director de su campaña, uno de los hombres más importantes dentro de la estructura electoral de Luis Abinader y que por eso le entregó el ministerio más importante que tiene el partido de gobierno, porque es el ministerio que más presupuesto tiene asignado. Y que él tuvo que quitarlo. Es decir, no pudo darle la opción de que no, mira, renuncia o pido una licencia. No, o sea, quitarlo es porque lo que había o lo que hay ahí era extremadamente grande, que si salía se iba ahí medio gobierno y tuvo que quitarlo. Y entonces, este señor en vez de guardar bajo perfil y darle gracia a Dios, que bueno, sale ahora, o sea, sale ahora a dar este tipo de declaraciones que lo que hacen es acusar al presidente Luis Abinader, porque él está diciendo en esa entrevista de que él fue allá en el Ministerio de Educación con todas las buenas intenciones del mundo para hacer un buen trabajo y que las mafias establecidas no lo dejaron. ¿Y con qué le pagó el presidente de la República? Quitándolo. Entonces, si el presidente de la República lo quitó porque él fue a hacer un buen trabajo allí, entonces el presidente de las repúblicas, según bajo la lógica de ese argumento de Fulcar, es también culpable y también es parte de esa mafia que no dejó que Fulcar hiciera un buen trabajo y el cambio que le prometió Luis Abinader al país. Eso es lo que queda en esa entrevista. Por eso yo digo yo, pero Abinader tiene que estar con la mano en la cabeza, pero yo le acabo de saludar el pellejo a este señor y mira lo que hace. ¿Y todo esto por qué? Porque Fulcar quería estar en la campaña, quería dirigir la campaña de Luis Abinader nuevamente. Recuerden que meses atrás él mandó a su hermano a hacer un media tour y a decirle a la prensa de que de que Fulcar, su hermano, iba a estar integrado en la campaña y que ya y le dio y le dio su cargo de coordinador estratégico de la campaña. Recuerden eso. No, y hizo sus videítos estratégicos de que él estaba haciendo ejercicio, que ya estaba nítido, que él podía andar el país entero tranquilo, que lo podían poner, que él estaba nítido. Entonces, señor, aparte de eso, también tiene el escándalo de Miguel Gutiérrez, Miguel Gutiérrez, que ha retirado a senadores, retiró a Eduardo Estrella, enfermó al Torito. Y usted, que tiene un video ahí diciendo no, y además usted era el jefe de campaña del presidente Abinader, el que recibía todos los fondos. O sea, el que el que integró todo sonar con directamente a la campaña fue él, fue que lo dijo. Señor, guárdese, no crea, porque oye lo que pasa que con Fulcar, oye lo que él está pensando. Él está pensando que como él le dio mucha vida a los comunicadores, porque recuerden ustedes que fueron una exageración de millones cuando el asunto de que él compró todos los horarios prime a todos los medios de comunicaciones importantes, él está pensando. No, y a qué precio lo compró? Sí, no, no, no. Él está pensando que ellos le ha, que ahora él puede cobrar esos favores, pero no. ¿Sabes por qué? Porque estos tipos que te cogieron dinero, saben que tú no tienes ningún poder porque el presidente te destituyó, caíste fuera de la gracia, o sea, no tienes ninguna influencia, no te puedes comparar con Macarrulla. ¿Por qué? Porque Macarrulla, su poder, no depende del presidente de la república, ni del gobierno, ni del gobierno. Macarrulla es un empresario que se queda ahí mientras los gobiernos van y vienen. Entonces, debiste pensar eso, Fulcar. Nadie te va a pagar favores ya. Bueno, quizás aparezcan dos o tres, dos o tres, él le darán sus entrevistas. Le va, le va, pero le va a tener. Señores, señores, montó programas, montó programas en medio pesado. Diablo. Llegó, llegó lejos. Un 4% de educación. Mierda. 200 mil millones de pesos. Dios mío. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.